y las organizadoras, la invitación y la anfitrionía de la Universidad Panamericana. Vamos a dar inicio a la mesa número 3. Derecho al honor, a la imagen y al buen nombre en Internet y en las redes sociales. La preocupación expresada en el título de esta mesa de trabajo no es dinero. Basta citar que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ubicado hace más de cuatro siglos, Cervantes hizo decir a Don Quijote más vale el buen nombre que las muchas riquezas. El problema de los daños a la anfitrionía de personas y organizaciones es un problema añero. Por lo tanto, la hiperconexión de la que ya se ha hablado en las mesas anteriores hace que las interacciones entre individuos sean extremadamente fáciles y rápidas, con lo cual proporcionalmente aumenta la posibilidad de ofender u ofenderse. La aparición de las redes sociales y la democratización de los medios de comunicación, así como el aumento de la conectividad, el uso de dispositivos móviles y la utilización de redes sociales, ha generado un escenario donde la comunicación es inmediata y se produce en la multitud del frente a esa misma manera. El potencial de viralización de una historia y de su impacto, se hace una razón negativa. Ello ha multiplicado los canales por los que los usuarios pueden expresar sus opiniones, lo cual aumenta también las posibilidades de que se haga público contenido de ahí. El derecho a la reputación, a la protección de la misma, es un aspecto que está presente en la legislación de varios países. Cae junto con el derecho a la imagen, el nombre y el honor en el campo de los derechos de la personalidad. Ello se relaciona con el delito de infamación en caso de que alguien, al comunicarse con más personas, ofenda la reputación de los niños. El daño a la reputación no solo se resuelve en el daño causado a la persona física, lesionada en su familiar, sino que también se extiende al ámbito profesional y laboral de la parte lesionada. Incluso, la doctrina jurídica reconoce el hecho de que el daño a la reputación también puede afectar a las personas morales. Los daños al buen nombre son irreversibles, aunque existan mecanismos para indemnizar a los afectados, especialmente con la difusión en las redes sociales, las cuales, la voy a dejar, es un borrano, por lo que es fundamental difundir la información responsablemente, tanto en medios tradicionales como digitales. En este contexto, cuatro expertas nos acompañan a abordar este importante tema. Eugenia Paola, Carmina Díaz de León, y la noche González, Rosa Carmina Aguilar y Ricardo Omosquio. Cada uno de ellos se estará durante 15 minutos, y al final de las exposiciones, les den las sesiones de preguntas y respuestas en la que esperamos la participación de ustedes. Comenzando, Rosa Carmina Aguilar es maestra en Derecho, Comisión Agrícica por la Universidad de Iberconi, del Golfo Centro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora en Derechos Humanos, presentó prueba de suficiencia investigadora, obteniendo sobresaliente y certificado de estudios avanzados, D.E.A., otorgado por la UNED de España. Forma parte de la Asociación Civil, Consultor y Capacitación para la Paz. Pasatiempo AC, desde 2003, desarrollando trabajos de investigación, elaboración de material didáctico especializado en sensibilización, y capacitación en derechos humanos, educación para la paz, resolución no violenta de conflictos, y mediación para instituciones públicas y privadas. Maestra de cátedra en el TEC de Monterrey, desde el 2007, adscrita a la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, donde imparten cursos a nivel profesional sobre teoría política, teoría del derecho, derechos fundamentales, derecho constitucional, Derechos Humanos, introducción al derecho, semana TEC, yo, tú, o tú, nosotros, emprendimiento y tecnología para la transformación de México, género, sociedad y derechos humanos. directora de la Secretaría de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, hoy la consejera del Subcomité Especial de Igualdad Sustantiva, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, como representante de la Academia. es, aquí en cero, la palabra. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, mira, buenas tardes, gracias por invitarme a participar con ustedes y conversar un rato sobre el derecho al honor a la imagen y al buen nombre, en internet y en las redes sociales. bueno, este, aquí hay muchos especialistas, pero bueno, para empezar a platicar del tema, sabemos que estos derechos son parte de los derechos de la personalidad, entonces, bueno, son las figuras de la persona, porque pertenecen a su esfera física y jurídica, como ya bien lo decía el especialista, y también a la esfera moral. este, en esta parte, hay diferentes documentos internacionales que consagran estos derechos, bueno, uno de ellos es el Pacto de Derechos y Derechos Políticos, hago referencia al artículo 17, donde viene este derecho contra grano, de igual manera la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 11, establece la protección a la honra y a la dignidad, y bueno, lo define, ¿no? Y por último, cito a la Constitución Política, que en el artículo 6, que han venido a trabajar en las mesas, que fueron precedentes a las que estamos ahorita, en la mesa 3, bueno, pues también se definió, no voy a retardar, y en estos artículos, que son un conocimiento de todas las personas, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el derecho al honor, y lo que vamos a trabajar ahora? Bueno, porque forma parte del principio de la dignidad, ¿no? ¿Qué implica que tú seas digno o digna como persona? Bueno, pues que tienes derecho a ser respetada. ¿Cuál es el problema de esto desde mi perspectiva, y a partir de lo que he investigado, y lo que he visto en la práctica, pues trabajando en derechos humanos por más de 25 años, ¿no? Que el valor de la dignidad, si bien es cierto, no es subjetivo, depende, esta parte del honor, de las circunstancias históricas, ¿no? No es lo mismo el honor ahora que hace 15 años o hace 50 años, ¿no? Tú podías hablar del derecho al honor, por ejemplo, te ibas a un duelo y te matabas con otra persona, porque si no trastocaba tu honor, ¿no? Pero ahora, pues la gentilidad, bueno, que es perder la vida en el duelo. ¿Por qué? Porque es un valor que históricamente se ha ido trastocando, ¿no? La dignidad, entonces, en relación con estos derechos, por ejemplo, el derecho al honor, va en relación directa del código moral, del tipo exigible socialmente, la sociedad te dice que es honor y que es honor. A mí esto se me hace como peligrosísimo, me lo voy a explicar más adelante, porque la dignidad humana no puede depender de lo que la sociedad piensa que es honor, para ver si te lo respeta o no te lo respeta. Lo que es un hecho cierto es que estos derechos son el punto de partida de la convivencia, ¿no? Bueno, y aquí traigo una imagen, este, seguramente nuestro público, sobre todo juvenil, o sea, más, más joven, ha visto esta serie que se llama Bitchet, ¿no? Entonces, en la temporada 1 ya se hacen aquí en comercial, pero los estudiantes me entenderán, porque es lo que discutimos en clase, este, pues, ¿cuál es el honor, no? En la temporada 1, por ejemplo, está el duque, que es este que está aquí junto a Dafne, que por encontrarse en el jardín, sin tener otra persona adulta que los acompañara, su tienen que casar, ¿no? ¿Por qué está trastocado el honor de la dama, ¿no? Igual el honor de él a no casar? Pongo este ejemplo porque, bueno, pareciera que las redes sociales, en esta mutación histórica que tiene el valor del, el derecho al honor, tiene, está íntimamente relacionado, lo considero de manera errónea, con lo que socialmente se establece que es el honor, o sea, es como un punto de discusión, que en las redes sociales existe, ¿no? El derecho, entonces, al honor tiene dos partes, ¿no? Una parte subjetiva y otra objetiva, o factual, que es la que va a ser, a la que va a ser referencia. Se refiere a este concepto y prestigio que los demás tienen por la persona, su buena reputación, reconocimiento de la debilidad por el resto de las personas. Es decir, ¿cómo te ven fuera, ¿no? Está la parte subjetiva que tiene que ver con tu adultismo, y cómo te consideras tú, si eres valioso o no, bien endividado o no como persona. Pero lo que regula el derecho es esta parte factual, la fáctica, ¿no? Cómo te ve y trastoca, por ejemplo, que publiquen en redes sociales algo respecto de si, por ejemplo, tomas alcohol, o hablaban en la mesa anterior respecto a tu identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Esta parte de, si perteneces a la comunidad LGTB+, o no, o este, y cómo trastoca esto, no solamente el trabajo, tu familia, y el resto de tus derechos, ¿no? El derecho al honor o el nombre de la buena reputación, desde esta perspectiva objetiva, es decir, la externa, la social, cómo te ven, tiene dos componentes. La primera es las buenas cualidades morales o profesionales de la persona que se consideran valor desde la perspectiva sociológica, es decir, social, ¿no? y también la buena opinión o la consideración estima que los demás tengan de ella y para con ella por esos valores, es decir, tus cualidades morales y cómo te van a tratar como grupo en función, por ejemplo, de estos valores que la sociedad considera forman parte de que seas, por ejemplo, una persona con buena reputación, un buen nombre, y por ende tienes derecho al honor. No dejo de señalar aquí la subjetividad porque se me hace fundamental, ¿no? Voy a analizar un poquito más adelante casos prácticos, pero ¿cómo puede radicar el derecho al honor? ¿Cómo puede radicar en este parte de los derechos de la personalidad? Y para estocarse a la dignidad humana porque un grupo de personas o de influencers o un youtuber diga que vales o no como persona, ¿no? La fundamentación ética de estos derechos, bueno, se refiere desde dos perspectivas. La negativa quiere decir que te va a garantizar que no vas a ser objeto de ofensas o ataques por ser como eres, por tu identidad sexual, por el partido político al que perteneces, etcétera. Y la positiva se refiere al reconocimiento, que es esa base del desarrollo de tu personalidad, de poder, pues, moverte en el mundo con tu dignidad humana garantizada, ¿no? A partir de la existencia de este derecho que está, como ya lo vimos de inicio, en varios documentos, no solo la constitución, sino en tratados internacionales. ¿Para qué te sirve el derecho al honor? Pues, te faculta para poder exigirle a otra persona que no condicione negativamente la opinión o la consideración o la estima que las demás personas van a tener sobre él. Tengo aquí una imagen de este, me gusta poner cuando platicamos de esto de fulano y me engano, ¿no? Bueno, en la imagen ustedes pueden ver que hay dos personas que están, pues, pues, en estado etílico, terrible, ¿no? Cuando discuto esto con mis alumnos y alumnas, ¿no? Esta parte del derecho al honor que se les hace tan fácil postear algo en el lista y además hasta pone, ¿no? Etiquetan, Chuchito Pérez, bueno, sí que yo me dicen, pero vamos a decir, filano y me engano, en tal fiesta, dicen, ay, Camina, pero qué exagerado, ¿por qué estoy trastocando la dignidad? Sí, porque finalmente si esa persona no te autorizó, ¿con qué derecho invades este, el derecho a la dignidad? Pero bueno, ya lo platicamos en la mesa anterior. Da forma a la reputación tu derecho al honor. Te dice cómo va a ser tu vida relacional social. De igual manera, se trastocan, se reproducen una imagen, un video, un TikTok, sin que te estés autorizado. ¿Qué derecho es que violenta? O ponerte a la difusión de esa imagen, ni te preguntaron, te grabaron, oye, es que fue manifestación de voluntad clásica, porque te pusiste para la foto. No es cierto. Eso es que estoy decidiendo que me tomes la foto, no que la postez en red social. Y por ejemplo, sus compañeros están aquí, ni les preguntarán, ¿verdad? Facultad de controlar su exposición, publicación y comercialización. Va más allá de, por ejemplo, en suencia, no es que tengo tantos likes, pues sí, pero ¿y eso qué, no? Es que me pagan por eso. Pero finalmente estás trastocando los derechos y la dignidad de esa persona. La apreciación que las demás personas pueden tener de esa acción, por ejemplo, ¿qué tal que en esta foto, bueno, está la base de internet así, nada más, estabas enfermo del estómago y tomaste una medicina y tomaste luego alcohol y por eso estás verdaderamente en el artículo morto, ¿no? ¿Cómo será la interpretación de esto en las redes sociales? Y bueno, la afectación objetiva del descrédito. Ahí de verdad hay una interpretación y un juicio de reloj de las personas que ven esta foto y después le dan compartir. El derecho a la buena imagen, entonces, ¿qué consagra? Bueno, las características externas identifican a una persona y que no puede ser, no pueden ser libres y justificadamente utilizadas o manipuladas por terceros. El uso de la imagen requiere autorizaciones, es un elemento esencial del derecho. Y bueno, insisto a esto, lo de la manifestación tácita porque te paras para la foto, pero no es el siguiente paso que es postearla, etiquetarla y darle publicidad, ¿no? Este derecho a la buena imagen, entonces faculta para determinar cómo quieres que esa información gráfica sea generada. ¿Cómo vas a regular? Porque esa imagen que tienes son tus rasgos físicos personales que pueden tener su función pública, ¿no? El uso no consentido de la representación pública por terceros no autorizados está violentando tu derecho a lo no, la imagen y la buena reputación dependiendo de la imagen que posteja. Y bueno, pongo aquí otra imagen de lo que recientemente ha pasado en redes sociales, que es Karol G. Bueno, es una cantante famosa de la juventud. Y bueno, ¿cuál fue el escándalo que se armó? Bueno, que ella estuvo de acuerdo con hacer fotos para esta revista, pero cuando la publican está toda escaneada, editada, y ella reclama en esta parte de su imagen, el uso de su imagen física y sus rasgos físicos. Ustedes pueden ver una foto y es completamente diferente a la que pareció publicada en la revista. Ella es sola voz, es una influencia, y tenemos igual seguidores, y por eso nos dimos cuenta de esto. Y dijo, estoy muy triste porque sí hice las fotos y estaba yo emocionada por desaparecer en esta revista, pero nunca di mi consentimiento para que mis rasgos físicos, mi imagen, el color de piel, el cachete, esto ustedes vean, es terrible. Bueno, GQ no dijo absolutamente nada, tuyas disculpas, pero me diría un atiraje de la revista, ¿no? ¿Por qué está el ejercicio de estos derechos, protege la dimensión moral de la persona? Bueno, porque es una difusión incondicionada de su aspecto físico, en el ejemplo de Carlos Gestalt, modificaron lo que hicieron, para que para ver mejor, desutilizada, y además encajar en la imagen que existe respecto de cómo debe de ser una mujer, desde la perspectiva de los publicistas de esa revista. Es un instrumento básico de identificación y proyección exterior. Miren, venía yo en la carretera y en igual manera en ciudad, en Puebla, de donde vengo, y están los muros pintados en esta precampaña, que no es oficial, pero si es campaña, ya saben, Bolívia, de su jefa de gobierno. Y se ve solo el logotipo, es que no es ni un logotipo, es una imagen con una coleta. Entonces digo, claro, eso, tú la ves y dices, bueno, es shefa, ¿no? Por eso esto de la imagen es tan importante, es un instrumento básico de identificación y proyección exterior. O sea, vean lo grave que es que tú no estés dando tu autorización. Es un factor imprescindible para su reconocimiento como sujeto individual y de identificación. Ojo, la dimensión moral de la persona se le protegida no solamente con la manipulación de la imagen, sino también, por ejemplo, los comentarios que vienen acompañados cuando alguien posteó una imagen, que a lo mejor no tiene el nombre, no está de manera nominalmente identificada, que tú sabes quién es, y vienen todos los comentarios, generalmente de odio, hate, ¿no? que se plantean, ¿no? Entonces hay una desnaturalización de su dimensión personal. Y aquí pongo otra imagen, igual que a mi tanto en las redes sociales te encuentras, que alguien poste ahí y dice, ayúdenme a quitarme la foto a esa persona. Puse esta que está como light, ¿no? Nomás le pusieron ahí un fantasma, pero he visto unas cosas terribles de ofensa, discriminación, afectación, sexualización. De entrada, mi mente pregunta, ¿no? ¿Cómo te arriesgas a postear, pedir a alguien que borre esa imagen? Un poco lo que decía Guillermo en la mesa anterior, ¿no? Este, la responsabilidad de las autoridades de establecer, por ejemplo, en estos contratos de adhesión, y nadie sabe qué firmas, pero ahí estás. Y las personas son las que menos protegen sus datos personales, su intimidad, su derecho a la foto, y hay manipulación en la foto. Bueno, en esta parte, voy rápido para la otra persona. ¿Qué es esto del meme, el tren del mame, los bots, el troleo, los hilos, los ríos? ¿Por qué es tan grave? ¿Y por qué en la actualidad pareciera que, este, es como caldo de cultivo al internet para que se den violaciones sistemáticas a la dignidad humana y a los derechos humanos vía estos derechos que estamos platicando? Bueno, porque las redes sociales, como ya lo dijeron los expertos, solamente puntualizo aquí. ¿Qué características tienen? Bueno, son proclives al anonimato. Cualquiera puede hacerse un perfil falso para dañar y afectar con honor. Son de difícil control. Tengo algunos alumnos que han resultado denuncias a la policía cibernética en mi estado, y el argumento es, háganos el expediente tú. ¿Cómo? Pues si tú estás como policía para decirme a mí, como ciudadano o ciudadana, afectado en su dignidad humana, ¿cómo que es lo que hacer? Es que necesitamos que tú armes, porque fíjate que no podemos controlar, es decir, desde mi perspectiva, con un desconocimiento de cómo se deben aplicar estos datos, ¿no? Es el fácil acceso a las redes sociales, es más poderoso y masivo que, por ejemplo, ver una revista impresa, que era lo que vivíamos en nuestra época, las que son de mi generación, permea en todos los lugares y, bueno, traspasa las fronteras. Están posteando una cosa en este momento y aparece en cualquier lugar del mundo de manera inmediata y empiezan a comentar. ¿Por qué nos cañará tanto ruido? ¿Y por qué, por ejemplo, este seminario se nace trascendente respecto de poner el dedo en estos problemas? Bueno, porque el argumento de quien está en contra de regular redes sociales es la famosísima libertad de expresión. ¿Y cómo vas a regular la libertad de expresión? Que es parte de la configuración de un gobierno democrático y la generación de la opinión pública. Sí, pero debe de haber límites que, como ya lo mencionaron aquí, existen. Quiero poner el acento en los tipos de violencia que se me hace fundamental para trabajar estos temas. Ustedes saben que existen pues dos tipos de violencia, la visible y la invisible, ¿no? Estoy siguiendo a Gaito en este punto. En la visible, en la directa, que es lo que estamos acostumbrados con la sociedad, ¿no? Es el golpe, el asesinato, etcétera. Pero siempre remarco cuando hablo de estos temas que es más grave la invisible, esa violencia que es estructural y cultural y las redes sociales están insertas en esta violencia invisible que es cultural. ¿Por qué las redes sociales, desde mi perspectiva y analizando los planteamientos de los tipos de violencia, generan o justifican las frutas? Porque las redes sociales pareciera que son esa institución social que sanciona y propone acciones extrajudiciales, ¿no? El famoso luchamiento digital. Oye, investigaste si lo que están diciendo es verdadero, no sé, pero está terrible, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo puedes desvirtuar, por ejemplo, el trabajo de una persona, su reputación porque alguien lo posteó y es una influencia que tiene millones de seguidores? La violencia cultural o simbólica que se encuentra eterna o está en las raíces de las redes sociales de perspectiva. No existe en contra de las redes sociales, tiene cosas valiosísimas, pero se tiene que regular. ¿Qué hace esta violencia simbólica? ¿Qué es la que le da contenido a, por ejemplo, postear y afectar el honor de una persona? Esta es la que no mata ni mutila, pero justifica esa conducta y dice que es normal que alguien, por ejemplo, entre a la cultura de la cancelación, que la voy a explicar un poco al final, ¿no? La violencia simbólica de las redes sociales, ¿qué características tiene? ¿Y afecta o no? ¿Reputación o no? Generalmente estos elementos son constantes en esta parte de las redes sociales hablando de violencia simbólica. Siempre hay sexualización de la mujer, hay la creación de un imaginario colectivo patriarcal, hay una distorsión terrible del mensaje, por ejemplo, piensen en la pornografía, siempre hago el punto acá, y hay definiciones sociales de estructura social de lo que está bien hacer y de lo que tienes que cumplir para poder formar parte y que no te cancelen, ¿no? Aquí hay un acto en la parte de la cultura de la cancelación del Wii digital, que es como un ejercicio sobre todo en ciertas generaciones, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto de los 25 para abajo. Oye, la teoría de la cancelación, la cultura de la cancelación, ¿qué es eso? Bueno, puede afectar la dignidad del trabajo en la familia de una persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien te cancela el internet? Bueno, pues no hay posibilidad de enmendar o arreglar tus acciones. Y además, como lo decían en la mesa pasada, la comisionada, puede ser algo que posteaste o hiciste en redes hace 15 años o hace 10, no importa, ya fuiste. Si alguien lo ve, juzga como estructura social que está mal, te van a cancelar y entonces vas a perder seguidores y además te van a juzgar, ¿no? Ahí va a haber un hinchamiento digital. Pongo aquí lo de charco de odio público porque tengo varios estudiantes que han sufrido esta situación y dicen, bueno, es que no hay manera de salir, es como son arenas movedizas, ¿no? Entre tantito te mueves, más te va jalando y más te van juzgando, ¿no? Pareciera que la cultura de la cancelación las redes sociales con buena fuente con el conocimiento místico, o sea, lo que dicen ahí está bien, oye, pero no has puesto el puesto a analizar desde la perspectiva del honor o a lo mejor hay un contexto social diferente o no quiso decir eso o estás interpretando mal la foto porque ni siquiera le preguntaron si esa era su intención, no, no hay manera de defender, ¿no? Es lo políticamente correcto lo que está en las redes sociales y esto ha generado sobre todo en la población juvenil miedo a equivocarse y a desaparecer del planeta. Tengo alumnos que dicen quizás que no voy a opinar, ¿por qué no? Alza la voz dispensamiento crítico, opina, no, ¿qué tal que lo que digo está mal y me cancela y voy a desaparecer? Es decir, está limitando la libertad de expresión de personas que ya les da miedo opinar porque les vayan a cancelar porque no saben qué va a pasar, ¿no? Ya para cerrar y no usar del tiempo. Tengo como casos paradigmáticos que siempre me dejo dejar para para que los estudiantes piensen y generen esta discusión. ¿Qué onda con los tendederos? Es toda una problemática actual, sobre todo en el mundo universitario, que es el del que venimos muchos y muchas, yo como maestra de la técnica de Montevideo Rey. O sea, no puedes prohibir un tendedero, pero sí trastoca derechos un tendedero. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que regularlo? Es decir, es una problemática real que está y llegó para quedarse. O sea, no hay manera de imitar este ejercicio de libertad de expresión. Yo soy feminista, estoy de acuerdo, pero también veo que hay una violación, pudiera haber una violación de derechos y daño moral en esta parte. Les traigo otro caso que me encanta y siempre traigo en clases que es el caso Aguayo Morena que finalmente la Corte determinó que le dio prevalencia a la libertad de expresión sobre las ofensas que puedas sentir tú respecto de la declaración que haga una persona y ustedes saben ahí que hay diferencia entre derecho a la información y libertad de expresión, pero bueno, esto se me hizo maravilloso que finalmente se aclarara que alguien que además tiene la característica de ser un funcionario funcionario público está bajo un escrutinio mayor y si te hacían después ya fue porque prevalece la libertad de expresión. Otro caso que está pendiente de fallar, pero a ver, ya se falló, pero la Corte ejercitó su facultad de atracción es el caso de Ulrich Richter contra Google que se me hace súper interesante porque bueno, ya estos días, esta semana tienen que pagar dos, más de, ¿cómo son? doscientos millones de pesos, no sé, una cosa así terribleísima, este, ¿por qué no promovieron los abogados de Google la sustención? Bueno, hay que ver qué va a pasar y qué va a decir la Corte respecto de este caso, ¿no? porque Google como motor de búsqueda argumenta que no tiene responsabilidad del blog donde se está dictando el derecho al honor de Ulrich, ¿no? Entonces, será un caso que es importante seguir. Otro que está actualmente en redes y trabajamos en clases de saludos alumnas es este que fue la semana pasada de Ricardo Farris, no sé si saben, es un estandotero famoso que en su Insta agraba un video hablando pestes de Mau Nieto y Daniel Sosa, etcétera. ¿Por qué no saco con la acción? Porque estos son los casos que estudian nuestros estudiantes y en donde es perfectamente identificada y a violación de estos derechos y qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser la determinación en este caso? Si van a, por ejemplo, promover juicio de daño moral o no, o no van a costear absolutamente nada. Esto está ahorita en redes sociales y se está discutiendo, ¿no? Para terminar, ¿cuáles son las estructuras materiales que encontramos en el ejercicio de estos derechos? Por un lado, o no, reputación, imagen, y por el otro lado, la libertad de expresión. Como lo decía la mesa anterior, si hay problema en cuanto a la determinación legal o jurídica, pues va a tener que ponderarse, generar una acelerad permanencia en la libertad de expresión, pero se tiene que contextualizar el interés público, el interés privado, etcétera. ¿Pero qué vamos a encontrar como elementos comunes de estructuras materiales en este tipo de violencia cultural que existe en redes? Bueno, pues siempre hay un centro simbólico de valor, ¿no? Hay valores sacralizados que no se deben de tocar y nadie quiere cuestionar. Normalmente están fuera del debate político y social, es decir, a las autoridades o a la ley, etcétera, y como que le cuesta entrar a regular esta parte, ¿no? Sí, por ejemplo, los tenedores, pero no, en lugar a lo mejor de entrar a la discusión y ver las necesidades sociales de cada grupo, hay valores dominantes, hay realidades materiales coactivas, por ejemplo, la cancelación, te bajan, o sea, te cancelan, en esta parte te dejan de seguir y ya no hay manera de que tú puedas argumentar si estás viendo mal o cuál fue la intencionalidad y hay instancias de violencia que excluyen, prohiben, estereotipan de manera constante, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que analizar, yo considero que el marco que tú dijo es, pues está bien, aunque la vez anterior discutía, está bien, lo importante es analizar cómo vas a aplicar estas herramientas, como decía Guillermo, ¿y sabes qué parecen tus herramientas o acciones legales de un lado o del otro, por ejemplo? Yo me encuentro, ¿no está mal que posten sin autorización? No. O sea, estas partes de no saber cuál es el alcance de, por ejemplo, el derecho al no, la buena imagen de la computación se me hace, pues, como tal, ¿no? y este, siempre cito a Rafa Baleano, que sí creo que muchas personas lo leen, esta parte de, tú puedes cambiar la realidad desde tu esfera particular, oye, no postes algo, o no le des, no lo repites, o sea, vas a hacer un bien, o le vas a dar en la torre a alguien, por ejemplo, en el ejercicio de sus derechos o de su dignidad, ni siquiera te detienes a echarle pensada, o sea, es como automático, ¿no? Claro, mientras no te toca a ti, porque cuando te toca que te cancele, entonces se alza la dosis y dices, esto es una injusticia, están afectando, no, pues, muchas gracias. Gracias, maestra, para, pues bien, ahora continuando, vamos a tener la exposición de Eugenia Paola Carlin, Lídeas de León, ella es la doctora en Derecho, es egresada de la edición de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, logrado por el captor de una tesis del derecho de rectificación en México, la cual fue la orilla de convención de México. Por ese trabajo académico, ganó el primer lugar del quinto concurso nacional de tesis de licenciatura y juzgado sobre las discusiones del orden jurídico nacional, en la categoría de doctorado de derecho público organizado por la Secretaría de Gobernación en el 2011. Es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Derecho por la Universidad Maísta, en donde también se tituló por misión normativa con la tesis La Reforma al Mundus Mexicano. Así es que les doy la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, en primer término, les agradecer la felicidad que nos sentieron las autoras y la de Chibonsales y la de la de la Luz Álvarez y el maestro Ricardo Bosco y Loga a este Seminario de Hechos Personales, Violencia y Otros Conductos Especiales en la Tesis de Redes Sociales. Es una extensión poder repartir hoy con también expositores y aportar en la medida de su su vida una reflexión sobre el hecho de honor a la imagen y el buen nombre de internet y las redes sociales. Enhorabuena por sus organizadores a quienes felicito públicamente y todos los dejaron de su voluntad y de su trabajo para que continúen la de fruto y se reposan los eventos de mi vida. Para entender en un primer acercamiento del alcance del derecho de honor como derecho de la personalidad resulta conveniente analizar la suma como se ha regulado en el ámbito local principalmente en el caso de la ley de la responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada y la propia imagen en el municipio federal en adelante en la ley de la responsabilidad civil pero probablemente la así como la interpretación que de él ha hecho en el marco de justicia y la educación además de un marco que les aprecia para concluir con los derechos de la nación en el que hubiera sobre este derecho fundamental. De acuerdo con cuando se lo usaban la libertad de expresión se ha entendido como el derecho de todos en el marco de esta ética si estabas el propio pensamiento tampoco voy a los artículos 19 de la diversión universitaria de derechos humanos 19 también de los artículos nacionales de derechos políticos en los que además se aúna a la libertad de expresión un derecho a la información si ese es el derecho de buscar recibir información a ideas de toda índole independencia de los medios de seguridad de los políticos así como lo que sería también el artículo 13 de la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos y sobre todo a partir del 2013 los artículos 6 sección y séptimo de la Constitución Política de los Derechos Americanos en la Corte no en la Corte la Corte se ha pronunciado a la Constitución como de la información una posición preferente en el un político que está aparejada la presunción general de cobertura constitucional de prácticamente todo el discurso en antecedentes como el amparo de la televisión 2044 de 2008 y el amparo directo de 2010 y en el amparo del 30 de 2020 que es el caso Sergio Guayos con la modera lo que no es un vice para que los hechos puedan presentarse un ejercicio abusivo de estos derechos que ve como resultado la determinación de responsabilidades anteriores aparte de los maríticos casísticos de la violencia constitucional por su parte la ley de responsabilidad civil termina los derechos de la personalidad que cumplen los derechos a la vida privada a la memoria de los tribunales de conformidad que lo establecido en su artículo tercero en palabras de Carlos que fue el autor de la iniciativa esta norma debía cumplir con tres finalidades la compaginación de los derechos de la personalidad o la excepción y el derecho a la información segundo la despenalización de los delitos contérenos de información y calumnia así como el deshacimiento del daño moral a través de la discusión de la sentencia condenatoria y de medida de comunicación donde se vincula para encontrarnos en la posibilidad de una armonización entre los derechos de la personalidad la libertad de expresión y el derecho a la información considerados estos últimos fundamentales de base en una acotación los derechos de la personalidad protege la integridad moral de la persona y se enfocan en el ámbito de la vida privada es decir ese espacio de intimidad que debe sustraerse de intervenciones extrañas de ahí que recaigan en bienes como el honor la intimidad la vida privada y la banca la referencia de los derechos fundamentales que es su vertiente de derechos civiles y políticos su versión sobre la historia pública y en el caso que nos atañe en la libertad de la persona como su nombre lo indica la ley de responsabilidad civil entre los derechos de la personalidad se debe entre el derecho civil y busca la referencia del daño causado por la comisión de hecho y tal como nuevamente lo que realizamos este ordenamiento a partir de su artículo cuarto debe establecer el vínculo entre estos la libertad de expresión y el derecho de información cuando reconoce que estos derechos son base del sistema de la información por lo que una interpretación es la que se presentó por generar confusión que si únicamente se tome en cuenta la dignidad de los derechos de la personalidad con la libertad de expresión y derecho de información y estar guardiando de la humanidad de la humanidad todas las que le he interpretado se emanan este mal de con sus artículos de la ley para formar su idea más clara y sentir los derechos de la humanidad los bienes que son protegidos en ellos así como los bienes que hemos estudiado en el patrimonio de las personas así tenemos el artículo séptimo fracción segunda la relación se extraña que señala en base con un momento en su puesto de bienes no pecuniarios obligaciones y derechos de una persona que tiene una universalidad de derechos se conforma en los derechos de la humanidad el planteamiento relativo a la escala pública como bien protegida en la libertad de expresión y el derecho a la información se refuerza con las precisiones que se hacen en la sección segunda de la artículo séptimo que sigue la casa de la información de interés público al circunscribirla a datos hechos y actos que facilitan la toma de decisiones naturales a la violencia y la participación democrática de las personas y por lo tanto está sometido a los espatales de veracidad es decir de presentación de los hechos y de imparcialidad en el que aparte del tratamiento profesional de la información se entienda de diversiones e integrantes en el artículo 14 está de ser que el límite del derecho a la información no lo constituye el todo viviente o molesto de la información sino que esas expresiones resultantes sean necesarias para un lado informativo o para la formación de la opinión pública ya que es ese punto de inflexión donde se sobrepas el interés de los vulnerables y entonces se presume el daño especificado precisamente la identidad de la opinión de la opinión de la opinión que se entenderá por la formación a fin de distinguir la de las opiniones que en un sentido negativo se termina como aquellos juicios o conceptos desfavorables de la crítica general y la crítica histórica científico profesional que no serán considerados como ofensas al honor siempre que se demuestre que no hubo un impósito ofensivo y cuyo vario es diferente si se trata de una opinión que parte del fundamento práctico y por lo tanto requiere un mínimo estándar de la investigación y de los hechos a cuando se trata de una opinión genérica o exclusivamente subjetiva que no se basa en ellos sino que se construye por ejemplo para citar sus opiniones ideas teorías que por definición no son verificadas y por lo tanto no se sujetan a estos criterios de veracidad de la acción asimismo en caso de coalición entre los derechos de libertad de expresión de información y los derechos de la personalidad la temática de la información juega un papel importante para determinar los alcances de la votación constitucional de tal manera que si estamos frente a tópicos de interés público que restan sobre el discurso político y sobre el discurso de interés público o bien sobre el discurso de funcionarios públicos en direcciones y funciones sobre candidatos a ocupar sus cargos públicos nuestro Tribunal ha señalado que será precisamente esa noción la que el crimen la introducción más allá de otras consideraciones y es en este punto donde el concepto de real malicia o malicia efectiva toma relevancia puesto que las sanciones civiles se derivan tanto de información falsa como de aquella que se ha emitido con la única intención de dañar independientemente si se trata de el conocimiento de su falsedad o de la negligencia para verificar si era o fácil de tal manera que la análisis efectiva es si dejándola de perder la información o en la opinión si esta parte de hecho en la ley empieza a perfilar la valoración de la condición pública privada de la persona con la que se ha visto afectada debido a que en el caso del servidor público la voz ha establecido que los límites son más amplios y la reflexión al humor menos extensa ya que si trata de personas que pueden hacer actividades públicas y por el rol que desempeñan en la sociedad democrática esta respuesta es un control más recurso de sus actuaciones y manifestaciones que aquellas personas hacen prohibición pública en cuenta esto está contenido también esta afirmación de la corte esa corte del cartel tercero de la ley de responsabilidad civil en el que también sirve el supuesto de que sea una persona de un carácter público y de más de forma efectiva siempre que la demática comprometida se relacione con cuestiones interesantes es decir aquí nuevamente el tema del interés público pero papel determinante y no obstante que el trabajo de los periodistas es sujeto de la máxima expresión constitucional debido a la influencia que ejercen en lo que los agresajones llaman el mercado libre de ideas para evitar una posible condición en si la libertad de expresión y los derechos de la personalidad deben actuar con veracidad de imparcialidad sobre todo cuando difunden información o emiten opiniones que tengan también un sistema de impacto respecto a la despenalización de los delitos en el otro que era el segundo objetivo que se buscaba con la ley de responsabilidad civil este objetivo se logró toda vez que en su artículo 40 se plantea que las acciones resultantes de la responsabilidad derivada del agravio de las personas y bueno pues este artículo debe interpretarse sistemáticamente con el tercero del sitio en el que derogar dos delitos distribuidos en la prensa dentro de todo el que comprendían la infamación y la calor por último se mencionaba que el artículo del tercer objetivo de la responsabilidad de la ley de responsabilidad civil consistía en la reparación del daño al patrimonio moral a través de la aplicación de la sentencia condenatoria en el medio y el formato a través de los cuales se envía a dar esta sanción tiene diversos antecedentes en la administración mexicana del siglo XIX y sobre todo en el último barato del artículo 1916 y del artículo 1916 del código civil para el Instituto Federal del artículo del año moral que se derogaron por el artículo segundo transitorio de la ley de documento además de que la ley de responsabilidad civil es una norma especial y posterior a dichos preceptos del código civil como bien señala la primera sala del paro directo de la ley de la ley sin embargo es importante señalar que el año moral permanece en el artículo número 216 del código civil y por lo tanto se debe precisar con claridad que la ley de responsabilidad sigue y que la reparación consistente en la publicación más allá de la parte económica de lo que se está protegiendo ese derecho en la del mundo este tipo de reparación se encuentra presentado también por instrumentos de carácter internacional como la declaración de principios sobre la declaración de expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Hechos Humanos en el año 2000 en su numeral de civil lo que no ha sido para que los hechos se presenten demandas de la humanidad de los representantes y de periodistas para dar a callar los actos de cuentas en la paro de todos 30 de los 20 que intercuso Humberto Moreira en la sesión en la misma lógica de eliminar la pena privativa del libertad personal por el ejercicio de la libertad de expresión y transformar las insensiones de carácter civil el 3 de abril de 2007 se publicó en el bien oficial una reforma a los códigos civil de las federales mediante las cuales se hicieron modificaciones en lo que se den daño moral y se derogaron los delitos de enjurias estas modificaciones con diversos tratados como la reforma de los alcances de la ley de responsabilidad civil con ella el legislador se quedó atrapado en un punto medio entre la regulación del daño moral proveniente de la reforma al código civil del sistema federal de 1982 y la legislación específica sobre los derechos de la personalidad de ahí sea necesario detendernos esos alcances primero se es determinado del orden o no pero por otra parte la reforma al artículo 1906 introdujo el hecho de rectificación como reparación del daño humano al establecer la obligación del publicado la repetición de respuesta de la información de la paciencia lo que representa una variación sensible no solo en comparación con el precedente inmediato de la ley de la ley la ley de la ley de la adecía la publicación de la sentencia como reparación del la ley lo que no se en el código civil general se demostraron las sanciones declaradas de la responsabilidad por daño moral provenientes del adorso en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a información a pesar de que poseen naturales y alcances distintos y los legisladores no solo estuvieron inconformes con esa combinación sino que las celebraron el dictamen de las comisiones unidas de justicia y legislativos del senado de la república cuando afirmaron que al agregar el derecho a rectificación en respuesta a la preparación del año moral se daba como resultado la protección de dos principios políticos relevantes como no son el derecho a expresión por un lado y el derecho a la debasidad y lo no en la decisión por ello como consecuencia el paráfito del artículo 1916 pero en su intacto con la reforma conservando sobre la impuesta para que se reducir la sentencia reparación de consilidad adecuada que implica la evolución de la verdad legal determinada por la jueza en el sentido de segmentar los derechos de la personalidad de sus protectores por lo que mi crítica nos centra más bien en las acciones que se han introducido en la reforma y que consisten en esta publicación de la identificación dispuesta de la información difundida como medida reparatoria del daño moral ocasionado por el comunicador o cualquier persona que confienda el honor el ataque la vida privada o la imagen propia de la persona puesto por eso que el derecho de justificación facultad que se corrigan y ante una eventual negativa pueda poner en marcha la matrimonía de la información a la vez garantía y manifestación de la libertad de información al poner en manos del público una versión diferente de los hechos lo que impulsa la formación de un público y por lo que le son aplicar de su sustrativo de legalidad y operación razón con la cual es lo que se entendió que era difundir la situación de su sustrato de lo que considero que lo más adecuado era emitir una ley de responsabilidad similar a la del sistema de la personalidad pero el legislador se conformó con estos alcances limitados en la reforma por otra parte las notificaciones al impuesto civil también incluye un párrafo a la artículo 1906 que es una transcripción del artículo X de la ley de responsabilidad civil con la intención de distinguir entre opiniones y informaciones en el supuesto de las opiniones resulta palmar el que para ellas no procederá la identificación puesto que como se ha realizado solamente es aplicar para los casos en que se defiende la información no quisiera cerrar el análisis sin dejar aceptado que a pesar de la a pesar de sus eficiencias la reforma de 1906 del código penal y del código civil tiene la virtud de asignar a la ratificación por su nombre ahora para dar seguimiento a los trabajos en la cumbre mundial sobre la sociedad de información se creó el grupo de naciones unidas sobre la sociedad de información que co-preside la Secretaría General de la ONU con la UNESCO y se ha organizado periódicamente el Fóro de Gobernanza en Internet cuyo uno de sus resultados es precisamente la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet de 2011 que toma como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su artículo quinto establece la libertad de expresión de Internet pasa haciendo hincapié en que tal y como se establece en el Pacto de los Derechos Ejélices y Políticos el derecho a libertad de expresión puede ser sujeto a ciertas restricciones que serán únicamente aquellas fijadas expresamente por la ley necesarias para el respeto de los derechos y la representación de los demás entre otros derechos un parámetro que ha sido reconocido por la segunda sala de nuestro tribunal con la tesis libertad de expresión de opinión de ejercicios a través de la red de restricciones permisibles y en diversos precedentes en los que se ha hecho una interpretación constitucional de conformidad con los principios establecidos en el artículo primero de la ley fundamental como en el amparo directo 14 de 2016 y en el juicio de amparo 422 de 2016 y en el juzgado decimo primero del distrito en materia civil de la ciudad de México ya no quiero extender más así mismo de acuerdo con la carta no son permisibles las instrucciones al derecho a la libertad de opinión y lo que resulta interesante porque hay la posibilidad de una revelación distinta para los casos de opiniones fundadas en internet respecto a las de otros medios y en el mismo tenor dicho por cierto es muy preciso señalar que la libertad de opinión y de expresión en internet comprende la libertad de protesta en línea la libertad de la censura el derecho a la información la libertad ante la libertad de comunicación y la libertad frente al discurso de odio ese instrumento internacional a pesar de sus limitaciones es un buen punto de partida para sobreter los alcances de la libertad de expresión y del derecho al honor en nuestra carretera muchas gracias gracias doctor carmundo gracias doctor carmundo ahora bien tenemos la participación de ella pertenece al sistema nacional de investigadores nivel 1 y es investigadora a tiempo completo en la facultad de derecho de la UNAM tiene un post doctorado en derecho por el instituto de investigaciones políticas de la UNAM asimismo cuenta con dos doctorados en derecho uno por la universidad de la UNAM y otro por el centro de estudios de doctorado en derecho a su vez es catedrática de la UNAM de la universidad iberoamericana y a la vez colonista del periódico de datos de México es especialista en temas de derecho a la información de derechos digitales de datos personales transparencia y rendición de cuentas su más reciente obra lleva el nombre de los derechos de la personalidad en el internet y las redes sociales propuesta de regulación dejo entonces la palabra a la doctora Lucho Muchísimas gracias antes que nada quiero agradecer a Ricardo a Clara a Guillermo por su apoyo para la organización de este evento y a todas las instituciones participantes como ya han estado mencionando nada más quiero hacer una cifra a nivel nacional que ya lo han dicho a nivel mundial a nivel nacional el 78.3% de la población es decir 102.5 millones de personas utilizan las redes sociales entonces lo que estamos viendo es que cada vez se afecta más el patrimonio moral de la persona ese derecho al honor el derecho al buen nombre y alemán y por qué se afecta desde mi punto de vista es porque no tenemos reglas del pueblo no tenemos reglas claras de qué podemos hacer y qué no podemos hacer además de que el uso de la red conlleva a grandes responsabilidades y también al hecho de conocer nuestros derechos entonces además de que no hay una norma o unidad clara también tenemos el problema de la libertad de expresión cuando nosotros hacemos uso de redes sociales estamos haciendo uso y ejerciendo el derecho a la libertad de expresión pero este derecho de acuerdo a la Suprema Corte Justicial no debe de ser absoluto el derecho a la libertad de expresión cuando se lleva a cabo en internet y redes sociales se vincula con el ejercicio de otros derechos que también se pueden ver afectados no nada más el derecho al uno el bueno o la imagen estos derechos son el derecho a la información el derecho de acceso a la información pública los derechos los mencionados derechos personales y la protección de datos personales además de ello vemos que existe esa delgada línea en donde se ve afectado este derecho cuando hacemos uso de la libertad de expresión y mucha gente te dice bueno no puedes decir eso porque estás afectando el honor de la persona pero a la vez se amparra por decir que es su libertad de expresión eso creo que ha quedado atrás con los límites que la Suprema Corte establece por decir que no es un derecho absoluto y los límites son obviamente la moral pública el interés público los derechos es el tercero y sobre todo el derecho al honor de la persona en el ámbito digital también los criterios han cambiado la sala superior del tribunal electoral del poder judicial ha señalado en nuestro sancionario las opiniones o asesoraciones que se dan en redes sociales debido a la presunción de su espontaneidad entonces únicamente va a sancionar aquellas expresiones que tienen que ver con la violencia política de género y el uso de la imagen de los menores de edad en la propaganda política también la Suprema Corte de Justicia ha señalado que la violación al derecho al honor a la intimidad a la imagen y identidad de vida privada tiene que ver con la aplicación del derecho a la personalidad como decían mis compañeros previamente podemos afirmar que la protección de estos derechos personales se encuentra a nivel constitucional pero no de manera explícita sino de manera implícita yo por eso insisto que su protección debería de ser a través de leyes secundarias no nada más de forma constitucional en el artículo primero de nuestra Constitución que es donde se señala por otro lado tenemos un aspecto importante cuando nosotros hacemos uso de los derechos o sea hacemos uso de la libertad de expresión podemos afectar los derechos personales pero además de ello los derechos personales cada uno es autónomo por sí mismo esto que quiere decir que no creo que se haya afectado mi derecho al honor quiere decir que también se afectó mi derecho a mi imagen o mi derecho al honor cada derecho va a tener una debería de tener una población independiente porque son autónomos ahora que es el derecho al honor ya lo decía carmina es el derecho que tiene toda persona mantener su dignidad renombre prestigio propio social y que existe que no lo voy a repetir la valoración como lo dijo la personal desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo que es la valoración que cada quien tiene de sí mismo en México ¿cómo podemos nosotros defender? bueno el derecho al honor se regula en la construcción a través de forma indícita a través de los artículos sexto y séptimo también se regulaba en la recién abrogada ley sobre delitos de enfrentar y existe también la ley de crédito para popular y el código civil además a nivel local existe la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada honor de la cual nos mencionaba la doctora Paola pero entonces ¿cómo hacer valer el derecho al honor en redes sociales en nuestro país? bueno nosotros tenemos dos vías la vía civil y la vía administrativa la vía civil que sería mediante la figura del artículo 1916 del código civil que es por daño moral y ya no voy a repetir la definición de daño moral pues es afectación que tenemos directamente a nuestros sentimientos creencias etcétera ¿no? por la vía administrativa nosotros podemos hacer valer nuestro derecho al honor a través del derecho de réplica ¿no? y que ese derecho de réplica la posibilidad que tenemos de solicitarle a cualquier medio de decisión que retire que retire o que aclare ¿verdad? una información que veo de nuestra persona por considerar que está violentando nuestros derechos personales ¿no? entonces hay que tomar en cuenta que en nuestro país podemos hacer uso de estas dos vías para la protección del derecho al honor y el derecho al honor es extensivo también cuando se protege al derecho al honor entonces es muy importante y ya lo dijo también la doctora que se derogaron los delitos contra el honor en torno a las personas infurias y difamación pero no en todos los estados del derecho al honor por ejemplo los estados que no han derogado estos delitos son el derecho Bolívar Michoacán el derecho Bolívar Sonor y el derecho además ¿qué no se considera como una ofensa al honor y yo puedo publicar esto y no me van a decir nada ha sido algo los juicios desfavorables de la crítica literaria artística histórica científico profesional la expresión desfavorable en cumplimiento de un deber ejerciendo un derecho siempre cuando no se demuestra que hubo un propósito ofensivo es decir aquí verá lo que también comentó la doctora la teoría de la gran malicia los medios de comunicación tienen que probar que querían causar un daño a la persona a la hora de subir una noticia o que de lo contrario ellos estarían protegidos si es que no quisieron propiciar ese daño ¿no? por otro lado vemos que la gran malicia no va a proceder en casos donde la información sea de interés público como también ya se ha mencionado ¿por qué? porque los servidores públicos tienen un derecho menor que cualquier ciudadano de pie ahora de acuerdo a la Suprema Corte Justicia el derecho al insulto no se permite en la jurisprudencia mexicana ¿por qué? porque obviamente lo que se debe de prohibir son expresiones inusuales o inconvenientes sin embargo las expresiones que son humillantes degradantes impuriosas o agravantes esas sí no se pueden permitir ¿por qué? porque estaríamos a pesar de que estamos haciendo uso de nuestro derecho a la libertad de expresión no podríamos permitir ese tipo de situaciones ¿no? porque es un agravante hacia la dignidad de la persona ahora hay una reciente tesis aislada de un tribunal colegial en materia constitucional del 29 de abril de 2023 que nos dice que los jueces tienen la obligación de salvaguardar los derechos a la intimidad a la vida privada al honor y a la propia imagen ante la violencia digital o relacionada con el uso de tecnologías de la información contra las mujeres por lo que en este caso lo que dictaminaron los jueces es que la distribución digital de fotografías íntimas ¿verdad? se conllevó a un pago por daño moral y la disculpa pública y la ofensión de hacer caso a esta persona dañada por este tipo de fotografías ¿no? ahora bien el derecho a la identidad es un derecho personal y su derecho también contemplado en la legislación mexicana es el derecho a tener un nombre o cuando afecta a mi amor afecta a mi buen nombre pero que el derecho a la imagen ¿verdad? representa las peculiaridades que hacen a una persona única y de identificar respecto de otros seres humanos digamos que el derecho al imagen protege la dimensión pública de la persona su semblanza y la identidad de la personalidad del sujeto ahora ¿qué sucede? cuando se proyecta mi imagen de ti en redes sociales tú puedes digamos inconformarte si es que no diste el consentimiento para hacerlo pero si lo diste no tendrías por qué inconformarte para ello además ¿cuántos años dura por ejemplo el derecho al imagen una vez que se publica la fotografía dura 50 años después de la muerte de la persona ¿no? también cuando no se considera que necesitamos tener el consentimiento de la persona para que se publique algo en la red bueno cuando el retrato de una persona forme parte menor de una fotografía cuando la fotografía se toma en un lugar público con fines informativos o periodísticos y los memes sí están permitidos porque los memes se entiende que es una forma de reírse de una situación actual o cotidiana y son unidades de información entonces están protegidos también nosotros podemos tener el derecho a comercializar una imagen y a recibir remuneración sobre ello si tú eres pagado por la comercialización de esa imagen pues entienden que estás dando tu consentimiento ¿no? entonces no podrías dejarte de cualquier tipo de publicación de esa imagen ¿y cuáles serían los límites? algunos de los límites al derecho a la imagen sería la seguridad pública la salud pública el propio interés público y lo que dije de las caricaturas o memes entonces ¿cómo hacer los derechos personales en el ámbito digital? ya vimos que teníamos las dos guías en el caso del derecho al honor pero además en el ámbito digital países como España ha hecho la distinción entre lo que es el derecho al olvido y el derecho a la supresión el derecho al olvido es para datos personales el derecho a la supresión sería para toda la información que daña un honor y que daña estos derechos personales ahora bien la Suprema Porte Justicia ha manifestado que en el ámbito digital las acciones se prescriben en dos años a partir de que se dio la publicación de la imagen o a partir que se dañó tu honor con una publicación que se difunde en redes sociales lo que no podemos suprimir de internet con respecto al derecho al olvido y la supresión es obviamente lo que tiene que ver con la memoria histórica del país y con toda la información que tenga que ver con la información pública porque estaríamos entonces si atentando contra el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la información entonces el gran problema de regular estos derechos en internet es el tema de la extraterritorialidad es decir al día de hoy no sabemos qué es aplicar tenemos tres modelos que se utilizan en internet que es el modelo de free speech en donde no hay reglas de juego que es la política de Estados Unidos el modelo de la autorregulación de las plataformas que se utiliza mayormente en todos los países en donde las plataformas dan menos contratos de adhesión y tú decides si te adhieres a ellos o no así si utilizas esa plataforma o no y qué información sube de ellos por eso la autorregulación informativa es muy importante para evitar la afectación al derecho a la norma y a cualquier otro derecho pero y el tercer modelo que es el modelo implementado en España que es el modelo de mixto en donde hay un rango regulador y una ley y esa ley por ejemplo esa ley que se da en 2020 para regular la ley para la ley de servicios digitales para un entorno una inseguro y responsable es digamos el modo que la Unión Europea está llevando a cabo la regulación de estos derechos en el intermedio sin embargo el gran frente y el problema para regular las libertades son estos derechos personales hoy día es la globalización además de las diversas posturas respecto a cómo regular el derecho a la privacidad y el tratamiento de nuestros datos personales porque ¿qué se piensa? o sea se piensa que si nosotros damos un orden político estaríamos violentando la soberanía de los estados y por eso es que no se ha dado coincido con los comisionados que han dicho que necesitamos una ley de protección de datos personales nueva necesitamos una ley a la par de la ley que mencionó la doctora que se utiliza para la Ciudad de México en torno al derecho al honor porque no sea la que se ha hecho al honor en medios digitales pero también coincido consiguiente a Solís en el tema de que a pesar de que nosotros queramos entender el honor de la persona o la imagen o de una publicación que se ve en la PED no lo podemos hacer porque no tenemos los mecanismos adecuados al día de hoy para hacerlo no hay regulación y bueno ahorita el problema del INADI es que está latente pero además de ello la gente no sabe cómo hacer entonces ¿qué podemos hacer? este sería mi consejo para poder regular estos derechos en la red es adecuar la regulación a los principios y estándares internacionales para garantizar el interceso de la libertad de expresión o sea yo sí creo que tenemos que tener una legislación mecanismos de fiscalización para el respeto de estos derechos ¿verdad? pero no regular los contenidos porque si regulamos los contenidos estaríamos afectando la libertad de expresión en caso ya les dije el modelo mícito creo que sería un modelo perfecto para nuestro país en caso de contenidos ilícitos tenemos que hacer un filtrado de estos contenidos por ejemplo suprimir los discursos de odio ¿verdad? pero elaborando un estricto juicio de proporcionalidad es decir lo que mencionaban en nuestras pasadas una ponderación tenemos que garantizar la accesibilidad de los usuarios a las plataformas ¿verdad? el derecho en términos es un derecho humano y los derechos de supresión se tienen siempre y cuando no atenten contra la memoria histórica también paralelamente paralelamente a la creación de una legislación creo que podemos hacer uso de los códigos de ética a nivel nacional y una de las prácticas que se han llevado a cabo es esta carta de derechos digitales que ya se está haciendo en México por parte del organismo como es el INAI y organismos locales de información y sociedad civil que creo que es un intento y obviamente saber qué son los requisitos que dan las plataformas para el uso de estas y ver como lo dije a través de la autonopulación qué se pone y qué no para defender nuestros derechos no solo el honor la imagen sino también la intimidad y la vida privada de mi parte sería todo gracias gracias muchas gracias doctor y sus reflexiones y sus recomendaciones ahora procedemos a el unente el varón de esta mesa este Ricardo es exactamente presidente de la academia mexicana de la comunicación presidente ejecutivo del instituto de liderazgo social y político y es responsable de la operación es autor de 25 libros ubicados por la historia de la meta en William Lundhouse y Harper Collins ediciones y otros el nuevo libro titulado México dividido dedicado al análisis de la idiosincrasia mexicana a partir de la globalización en redes sociales fue publicado por Harper Collins en octubre del 2022 reciente dedicado a la consultoría en marketing político y comercial por más de 30 años ha participado como estratega en campañas políticas incluido en la presidencial de México en el 2012 es articulista del periódico El Universal Versión Electrónica e Impresa en tres revistas quincenadas además comentarista de las anunciadas de las televisiones ADN 40 de TV Azteca y en televisión Televisa del Sudeste participante regular de los foros políticos del programa de los canales que detengan las mesas políticas conferencista conjuntor y autor en los últimos tres años se ha especializado en el tema de liderazgo público en la digital y en posicionamiento e identidad de candidatos o en las figuras públicas Ricardo fundó en 2001 la Oficina Mexicana de la Comerción y Obata Consultoría Al Reis y Laura Reis uno de los nuestros fundadores accionista director general de la firma local Jack Trot en 1996 en 1996 y Trot juntos crearon el concepto de posicionamiento a inicios de la década de los 70 y dictaron libros convertidos en best-sells globales pues dejo la palabra a Ricardo OMS para que nos cueste sobre todos estos temas muchas gracias primeramente quiero ofrecer disculpas por lo largo del currículum pero bien quisiera también agradecer realmente el esfuerzo que hicieron los organizadores de este evento hemos hablado evidentemente todos de Irlanda y de la luz almar pero también quisiera destacar que detrás ha estado un gran apoyo y ya lo sí también pues hablamos de este tema en la visión que me toca evidentemente hablar teniendo la formación de comunicación es precisamente desde la parte del impacto social y más bien psicosocial de este nuevo contexto que están manejando las redes sociales que lógicamente pues han traído ya últimamente esta necesidad de darle también una visión política y primeramente tratar de entender qué es lo que está sucediendo con las redes sociales es que es una esfera donde se manejan las pasiones las emociones de la gente donde hay pues también una interacción global y eso creo que es muy importante entenderlo porque los acontecimientos del contenido de las redes sociales termina teniendo un impacto que nunca podemos dimensionar su alcance porque pueden llegar inclusive a convertirse en una tendencia global y ahora también evidentemente de algo que pocos se mencionan es la huella digital y la intemporalidad que tiene la información cuando ya es subida todos tenemos una idea de que después de que vemos problemático el contenido subido lo podemos bajar de Facebook de Instagram de donde sea así pero cualquier cualquier persona con conocimientos técnicos en este internet profundo puede bajar la información por lo cual nunca se termina perdiendo y es todo hay que decirlo la gente no está consciente siquiera de todo el peligro que corre subiendo información de una forma ingenua pero también irresponsable porque definitivamente la información que subimos termina generando una huella que sirve a mercadólogos para poder seguir conocer sobre todo nuestros hábitos nuestra forma de vida y de eso no hay conciencia en la ciudadanía y es algo gravísimo porque definitivamente es como participar en un filo por otro la información que subiste no la pierdes y esto pues evidentemente también ha traído impactos como por ejemplo este vacío que hay hoy de liderazgos políticos porque definitivamente se han vuelto vulnerables a partir de qué pues a partir simplemente de rescatar de la huella digital todos estos aspectos que pudieran ser cuestionables o medianamente cuestionables en su vida de ellos e incluso de su familia y esto los vuelve vulnerables en una campaña política en el margen político lo que vemos hoy por tanto es esta tendencia ya no siquiera las propuestas de los candidatos las propuestas de gobierno las propuestas de lo que van a ser sino la tendencia es la descalificación basada en qué simplemente obtener la información a partir de seguir la huella digital y esto nos habla entonces de lo difícil que del impacto que traen estas nuevas condicionantes que se derivan de las redes sociales y también hay que mencionar algo la inmediatez que se genera sobre todo en el ámbito del poder y de la gobernanza porque hoy y todos lo recordamos cualquier gobernante toma su tuita y mientras antes no se daban declaraciones oficiales sino eran a partir del trabajo de un grupo de asesores que le presentaban al gobernante en el cargo que jueces las posibilidades de emitir un comunicado hoy vemos que se ha vuelto casi visera o sea el que tiene el poder toma y lo mismo como el presidente Trump como en un momento se levantaba de manas y lo mismo podría haber desatado una guerra podría generar conflictos y es esa inmediatez que no hemos logrado controlar incluso también la podemos ver en este país a partir de la mañana se han manejado cosas que son de política exterior gravísimas que comprometen al país y se ha manejado por una simplicidad a veces hasta pues preocupante entonces esta inmediatez de las redes sociales es algo que debiéramos poner mucho en el espacio para generar una cultura de responsabilidad por el impacto que puede ser en las personas sobre su vida futura en las instituciones gubernamentales por el impacto de la relación con terceros y es que también podemos entonces hablar pues de los gobiernos mediáticos hoy se gobiernan casas a partir de las redes sociales y ya estas políticas ya no reales que se pueden ser manejadas por los operadores pero quienes encabezan siempre están trabajando pensando en el impacto de sus declaraciones en las próximas elecciones lo cual otra vez nos remite a la inmediatez del trabajo de la administración pública que se vuelve muy grave porque definitivamente está faltando una visión de largo plazo también remitándonos a otro aspecto que son las conductas delictivas como el sex y las extorsiones y incluso logran manchar la reputación de alguien ahí tenemos el caso de la youtuber que fue acusada de pornografía en la piel simplemente por haber reenviado la es una una pues imágenes relativas a un abuso sexual que se había dado pero aquí podemos preguntar ella no fue la que cometió el delito ella utilizando esta ambigüedad que nos da también hay que decirlo la libertad de expresión se reenvió la información y que sucedió terminó en la cárcel vemos otro caso también el caso de los porquis de que de los cuales estuvo construido a partir del ámbito mediático los porquis no eran los porquis los porquis originales habían sucedido en Jalapa a principios de este ciclo eso sí era los delincuentes y a los muchachos que acusaron de 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 daño moral la gente llegó a pensar que ha vivido por la violación sexual y todo esto no fue cierto o sea lo que hubo fue un manejo que nunca se logró saber la verdad porque lo que convenció incluso a los jueces pues era definitivamente la presión mediática sobre todo desde las redes sociales y se cometieron graves injusticias al respecto bien también hablemos de la presión mediática sobre los jueces hoy no hay forma más fácil de poder ganar una sentencia que echar toda una campaña mediática desde desde redes sociales y y repercutirlo en los medios tradicionales para presionar a los jueces para que falle en función de lo que Vox Populink está pidiendo y entonces ahí otra vez estamos también el impacto en las injusticias incluso hace como un año y medio se organizó un seminario después la libre de derecho que también participaron todos los que aquí estamos ya sobre el tema del impacto mediático y la generación de injusticias a partir de esta presión sobre los jueces entonces surge también otra pregunta ¿cómo destrozar la reputación de un adversario de un contrincante de un convertidor? bueno pues hoy se está ejerciendo eliminando la credibilidad a partir de destrozar su reputación todos sabemos que la credibilidad de un mensaje está sustentada invariablemente en la reputación televisión y por tanto hoy vemos que en la política la forma de eliminar un adversario es eliminando su reputación destrozándola en el coercio romano de las redes sociales y a partir de eso se les pierde justamente la credibilidad y se vuelve unidades totales absolutamente y por ello pues podemos tomar como ejemplo del caso incluso de Ricardo Araña cuando en plena campaña se le acusó de un delito que luego fue exonerado pero a fin de cuentas salió de la potencia y perdió la elección y estas cosas nos deben llevar a tratar de entender que no es fácil la rectificación no es fácil compensar o sea puede hacerse jurídicamente pero en la práctica es algo muy difícil yo quisiera referir como una referencia a mí a un periodo pues como en el año 1994 ustedes recordarán un libro que publicó Claudia de Casa una escritora de la editorial de la MEX que se llamaba Luis Miguel el Gran Solitario y a mí pues me tocó estar cerca del caso porque era mi editorial yo era amigo del director de la editorial un caso de 7 millones de dólares que ni la editorial valía eso y como la demanda fue contra de la autora primeramente que le iba a tener contra las 7 millones de dólares y al mismo nivel la demanda contra la editorial bueno pusieron en riesgo toda una empresa familiar de muchos años y todo ¿por qué? porque el argumento que se manejó y lo dejo como un antecedente de que esto ya a veces la legislación viene de ciertos usos prácticas costumbres y hasta de la idiosincrasia simplemente el argumento que se manejó era el daño moral que se le estaba haciendo a Luis Miguel al dar a conocer la información íntima de su vida privada y que le habían oído mucho y por eso demandaba y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo hoy incluso y aquí ya que lo que se ha mencionado varias veces el artículo 1916 del código civil general que realmente es la judicialización de las querellas y quisiera tocar un punto que me parece fundamental para entender y aquí me va a restar esta bola mire aquí dice dice están sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo al no establecido por este ordenamiento y por lo tanto las conductas escritas se considerarán como hechos ilícitos uno el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso y yo les pido tomemos en cuenta este detalle porque toda la prensa está con la espada de las mochas en la cabeza entonces si es cierto la información aún así aplica en 1916 dice en un cierto o falso determinado o indeterminado yo ya me parece que aquí flesco la forma del manejo es que pueda causarle deshonra descrédito perjuicio o esconderlo al desprecio de alguien y ahí siguen las descripciones de este ordenamiento pero quiere decir que está por encima de la argumentación de un daño emocional o sea algo tan vamos a decir tan difícil de determinar como es el daño emocional pero eso tiene que ver entonces también con la fortaleza con la fortaleza emocional del sujeto o sea y cuando podemos darle un peso de este calibre como es una ley sustentado que simplemente tenga vulnerabilidad emocional de la persona y así fue como un juez falló a favor de Pedro Moreira en contra de Sergio Aguayo que le llevó un tiempo salirse del promedio una demanda de 10 millones de pesos en un recuerdo de que que exigía un perro Moreira por haber publicado el formadio que estaba en todos los medios lo único que hizo Sergio Aguayo fue la reproducción donde estaba en todos los medios y la verdad esto nos debe llevar a la reflexión de la forma en que se legisla en este país porque está ley creo que es del 2016 o sea quiere decir que se está legislando como quien dice a veces sin leer o sea se está legislando a capricho de alguna persona se está legislando sin ese compromiso con la verdad con la veracidad con el beneficio del país y eso debiéramos en estos casos ponerle una gran atención y cuando se va yo diría otra vez la reflexión que hice hace un momento se podrá rectificar se podrá pues ofensar a la persona pero el año hecho está hecho porque es evidente que aunque se publique en el mismo medio nuevamente la rectificación no es una garantía de que todas las personas que se enteraron del hecho van a conocer la rectificación o sea jurídicamente me parece es importante es importante que se haga pero me parece que es más algo de buenas intenciones que un camino real y la única forma es hay que hacer una gran campaña de responsabilidad una cultura de la responsabilidad del manejo de las redes sociales porque los daños que se hagan pueden ser para toda la vida bien muchas gracias muchas gracias Ricardo pues ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas y ya quieres estar en la sala les pedimos si tienen alguna reflexión alguna pregunta para los panelistas que hagan por favor yo quiero comentar que la seguridad pública es una tarea del estado que no ha cumplido y ahora las redes es una tarea que tampoco va a cumplir el estado porque es una es necesario es obligatorio o sea la gente ya quiere opinar en las redes y ya no ve las noticias en televisión o en diórico donde no puede participar y obviamente que la gente pues tiene que que participar y decir si me gustó una grosería no darle like y ahora vamos a enfrentar la vida más abstracta en las redes y necesaria obligatoria y más compleja porque ya la gente no solamente está en lo nacional sino en el ámbito internacional donde participa con los chinos que si no te gustan el TikTok yo sí y porque tengo que odiar a los chicos chinos si a los rusos es porque a los gringos no les gusta ¿no? entonces por eso ya no quiero ver el periódico o la tele quiero participar en las redes ¿no? y es mi mi derecho de participar y decir que no quiero participar con los ucranianos o los taiwaneses o con los que venden armas y es un derecho de la ciudadanía pero ya se vuelve más complejo porque se se aplica el discurso del odio el abuso del poder así como le puso a ser que abuelo y que por decir una cosa le cobran 10 millones no los pagó pero se invirtió en su amparo medio millón y se protege la libertad de expresión pero a la vez se inhibe porque lleva a decir ya no pago en efecto muchas gracias por su reflexión las redes sociales no tienen frontera ni para la difusión ni tampoco para la legislación esa es un gran problema nuestra territorialidad entonces si si es un gran problema el que sea pues el primer ascendente de medios globales de expresión y que no cuestan y que son de una facilidad de acusión y que tienen algunas reflexiones sorpresas ¿podemos volver por el tiempo? ya es el último bueno pues sí realmente lo que creo que lo que todos coincidimos es que lo que publicamos en redes sociales se queda para siempre entonces creo que lejos de todos los medios jurídicos que hoy existen nosotros tenemos que poner énfasis en la autorregulación informativa esa capacidad de elegir qué queremos que se sepa de nuestra persona y qué queremos que no se sepa y solo lo podemos hacer mediante evitar que se dé a conocer información comprometedora acerca de nuestra persona en materia de rectificación yo diría que también en la actual ley de la materia considero que como decía Guillermo no protege el derecho porque lo está judicializando y el derecho a la réplica tiene que ser un derecho inmediato y gratuito y al judicializarlo pues ya no lo está haciendo ni siquiera gratuito porque ya vas a tener que contratar a un abogado para poder llevar a cabo la defensa de X casos ¿no? Esas serían digamos mis reflexiones bueno solamente las dos que creo que quedan de esta mesa es que como dice Pablo la audiencia lo quita y también que lo que reciben las redes sociales es un poder así es que agradeciendo la atención de todos ustedes que hemos coordinado esta mesa número 3 agradeciendo a la participación de los unentes grandes especialistas y muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a las cuatro si a las dos vamos 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 un receso para que tomen el discurrio y nos vemos aquí de nuevo a las 4 de la tarde muchas gracias para la siguiente mesa